Hoy día, Secretario General de CAME, porque el otro evento importante a nivel económico ocurrió ayer aquí, justamente en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, gracias por comunicarse. Al contrario, gracias por atendernos. ¿Cuál es la conclusión o alguna de las miradas que tienen hoy, terminado el evento? Bueno, al principio para los... Bueno, ahora retomamos que... ¿Cómo estuvo lo de CAME? También, ¿no? Estuvo Petri, Bregman fue invitada. A ver. Digamos eso. Bueno, Bregman no estuvo invitada, Millet rechazó una vez más. Millet rechaza a todos, ¿viste? Rechazó ir también a CAME. Petri estuvo por Bullrich, Massa no estuvo y Schiaretti estuvo. Y habló. Sí, sí, bueno. Y básicamente lo que se generó, bueno, del lado de Petri, básicamente lo que hizo fue dar indicio de cuáles van a ser algunos de los lineamientos en su gobierno, ¿no? Recordemos que acompañan la fórmula a Patricia Bullrich. Un discurso que, de alguna manera, retoma algunos antecedentes de la gestión anterior y marca que tienen algunas ideas distintas, ¿no? Aunque todavía hay mucho ruido respecto a qué va a pasar con el cepo, ¿no? Algunos, o sea, dentro del gobierno o de lo que tiene que ver con lo que representa a Patricia Bullrich, hablan de levantar el cepo de un día para el otro. Pero después, cuando uno habla con los técnicos, dicen, bueno, no, eso es imposible, no se puede porque iríamos hacia una hiperinflación. Un poco de dilema respecto a eso. Pero bueno, finalmente, luego, cuando estuvo participando Sergio Massa, anunció una medida que el sector venía esperando que tiene que ver con este dólar PYME. Un dólar que el gobierno le está ofreciendo cada vez a más sectores, ¿no? Porque en principio este dólar se ofrecía al sector agroexportador, que es el que mayor divisa, se ingresa al país. Luego está inaugurándose para lo que es el sector energético, el dólar vaca muerta. Y ahora, bueno, este dólar que también llega a las PYME, ¿no? Porque, claro, lo que está sucediendo es que con un dólar atrasado se vuelve poco competitivo exportar, ¿no? Las empresas empiezan a tener cada vez más problemáticas. Y además, fíjate esto, ¿no? Que también es algo que ya se empieza a entender en distintos sectores. Argentina, para exportar muchas veces al menos una pieza de eso que se necesita exportar, una tapita, una botella, cualquier tipo de insumo necesita importarlo. Entonces, hoy las empresas están importando a un costo más alto con impuestos o directamente a este dólar que comentábamos, el dólar contado con liquidación. Y después, cuando exportan, exportan a un dólar a 350 sobre el que tienen que pagar retenciones o algún tipo de tributo. Por eso se le está dando pie a este beneficio para el sector exportador. Volvemos con Ricardo Diab, el Secretario General de CAME. Ricardo, a ver si ahora sí podemos. Discúlpela, estamos muy lejos. Bueno, en realidad yo le decía que para nosotros, otro para nuestra institución, más que satisfactorio, porque nuestro principal objetivo es que nuestros representados, que son las pymes desde Jujuy a Tierra del Fuego, más de 500 mil, en 1.500 federaciones, puedan escuchar directamente de boca de los candidatos cuáles son sus propuestas, ¿no? Por eso, lamentablemente, que no haya estado mi ley y no haya aceptado venir, es una lástima porque también es una opción válida para nuestros representados. Pero en el primer lugar es eso, la satisfacción de haber podido generar un evento donde muchos empresarios pudieron escuchar. Por supuesto, son propuestas eleccionarias, veremos cuáles de ellas pueden ser llevadas a cabo conforme a quien acceda. Pero en líneas generales se tocaron temas que son de nuestro interés inmediato. Le hago una pregunta al pie de página, que no es de fondo, pero ¿por qué no invitaron a Bregman? Según trascendió. No fue... Sí, la verdad es que es un error de parte nuestra, tendría que haber sido y nos hacemos cargo de no haberlo hecho. Bueno, y entonces estuvieron Schiaretti, él habló personalmente, entiendo que Petri representando a la fórmula de Juntos por el Cambio, porque Patricia Burles está en Mar del Plata y Massa, ¿no? Así es, fueron los tres que estuvieron ayer. Por suerte tuvimos, yo en lo particular, tener un diálogo primero en privado, luego junto con el presidente y luego en general. Realmente coincidimos en un montón de situaciones por las cuales luego el público en general fue analizando. Ojalá se puedan hacer casi todas las variables. Todos tienen propuestas, muy propuestas válidas para las pymes, reformas en algunos casos laborales, baja de impuestos, incentivo a la exportación, etcétera, etcétera, temas de seguridad para que le competen. Pero, bueno, creo que el tema que no hubo demasiado acuerdo fue en cuándo quitar el cepo a la CIRA para los temas de importación, etcétera. Uno opinaba que lo iba a hacer rápido, el otro opinaba que si es rápido, va una hiperinflación. Bueno, creo que ese fue el tema más controversial en cuanto a las propuestas. Ricardo, buen día. ¿Qué repercusión o qué análisis puede hacer de este dólar pyme que se anunció? ¿Era un pedido del sector? ¿Cuál es la expectativa que genera? Bueno, es la misma expectativa que está generando todas las medidas que se están tomando últimamente, que la tomamos muy con pinza y creemos que también están en un contexto electoral. Pero bienvenido sea cualquier acción que mejore la posibilidad de exportación de ingresos de divisas a futuro y también mejore el mercado interno. Muchas gracias. Muy amable por el contacto. A usted. A usted. Deportes.